La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo Fue a volar, no tiene límites Él se adueñó de la luz del cielo Pasará a mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin Susurra una flor a la distancia Se escucha su voz con la luz del cielo Corrido de pronto se hizo calma Ella lo vio con la luz del cielo Alma de mi alma, tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En la luna vida te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Soñará cada mañana Verá su amor con la luz del cielo Será su estrella enamorada Y brillará con la luz del cielo Alma de mi alma, te voy a cuidar Para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar Cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Lo sé, lo sé Te veré en el cielo Te veré Luz del cielo Pasará mirarla una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida de color marfil Brillará para ella sin fin